¡Suscríbete al canal! También tenemos una que se llama Notas y así tenemos unas diferentes aplicaciones que nos ayudan a realizar eso. Vamos a explorar algunas, no todas, obviamente las demás les quedan a ustedes de tarea para que las investiguen, las revisen y si tienen alguna duda sobre ellas, pues ahí me hacen una consulta, no tengan pena. Vamos a venirnos acá al botón de inicio, vamos a dar un clic. En mi caso, yo tengo el Windows 10, la versión Pro. Puede que algunas cosas, no mucho, pero van a diferir respecto a la versión que ustedes tengan. Entonces, aquí por ejemplo, hay una opción que dice accesorios de Windows. Le damos un clic y aquí vamos a encontrar algunas. Esta que está acá es una de las más antiguas que vienen preinstaladas con el sistema operativo y se llama Blog de Notas. ¿Para qué sirve Blog de Notas? Por aquellos que están tomando notas por ahí, los apuntes de la clase. El Blog de Notas es un editor de texto y es el primer editor de texto que nació ya con las versiones de Windows y lo que hace o lo que nos ayuda es a editar texto. ¿Cuál es la diferencia de este con la versión que nosotros comúnmente utilizamos en el trabajo o que utilizamos en las diferentes actividades que hacemos como lo que es Microsoft Word? Este lo que tiene, le vamos a dar un clic izquierdo para abrirlo. Este lo que tiene es que sirve nada más para texto plano. Quiere decir que nosotros podemos escribir sobre este lienzo, pero solo podemos escribir texto sin mayor, digamos, forma, sin mayor estilo, formato, etc. Como tal, solo podemos escribir texto así. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces, a esto se le conoce como texto plano. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, imagínense que este texto lo quisiera convertir en un formato de arco, por ejemplo, o lo quisiera convertir como en un formato de una bandera o cosas así. No se puede, porque este es nada más un editor de texto, de texto plano. Así se conoce. En el caso de la diferencia de este con Word, en Word se puede hacer texto enriquecido. ¿Cuál es el texto enriquecido? El texto enriquecido es aquel que nosotros podemos darle formato, cambiarle color, cambiarle tamaño, cambiarle fuente, cambiarle diseño, cambiarle forma como tal. Y entonces, todos esos, digamos, cambios que han habido en los editores de texto se presenta, digamos, un ejemplo muy claro. En el caso de este que estamos viendo, que se llama blog de notas y el que comúnmente, pues ahora utilizamos, que se llama Word. Digamos que es como la evolución de los editores de texto. Este editor de texto que están viendo en pantalla ahorita, es uno, como lo decía, de los más antiguos que ya vienen preinstalados con el sistema operativo. ¿Qué significa eso? Significa que si usted adquiere una computadora y esa computadora ya trae Windows, ya por defecto trae este editor de texto. A diferencia del otro, que es, por ejemplo, Word, no lo puede, digamos, traer porque hay que hacer una instalación por aparte. Entonces, esto es importante entenderlo porque prácticamente si ustedes en algún momento necesitan hacer algún documento y no tienen instalado Word, entonces podrían echar mano de este programa para poder crear sus propios documentos. Si ustedes en algún momento desean crear, digamos, algo porque no tienen Word instalado y no tienen otra forma de poder crear un documento, lo pueden hacer en este, no hay ningún problema. Como les dije, solo se vienen acá, en este caso, al botón inicio y buscan accesorios de Windows y lo van a encontrar. Si no, pueden venir acá a la lupa, al buscador de Windows y escriben blog y ya les va a aparecer blog de notas, lo abren y ya empiezan a trabajar con él. Si quieren guardar el documento que ya crearon, van a venirse aquí a archivo, le van a dar en ese guardar y pues ahí ya saben los pasos ustedes que se siguen, que sería buscar un lugar donde lo vamos a guardar, colocarle un nombre y darle a guardar. Eso es, digamos, lo que hace esta herramienta que ya viene preinstalado con el sistema operativo, en este caso Windows 10. No sé si hay preguntas ahorita con esto. No, no sé si hay preguntas. Ok, gracias. Vamos a ver. Ok, le recuerdo a los que van entrando, colocar su nombre en la sala, por favor, acá, para que quede en registro de su asistencia. Ok, bien, ese es uno de los programas. Vamos a minimizarlo y vamos a buscar otro. Vamos a anirlos al botón inicio siempre, accesorios de Windows y aquí vamos a encontrar otros. Aquí tenemos este que ya lo vimos, ya ustedes hicieron ejercicios en él, ya entregaron algunas evaluaciones con él. Entonces, este no lo vamos a revisar, ya lo vimos. Luego vamos a ver este. Este tiene una funcionalidad también importante dentro del medio del sistema operativo Windows, porque este nos sirve para poder reproducir audios. O sea, para poder reproducir audios en diferentes formatos. No es uno de los mejores reproductores que hay, obviamente hay otros que son mejores, pero este reproductor es el que trae por defecto Windows y pues obviamente nos puede sacar de apuros, porque si nosotros no tenemos instalado otro reproductor, pues con este podríamos reproducir nuestra música, ya sea que esté en formato MP3 o en cualquier otro formato. Y es bien fácil de utilizar, pues prácticamente lo que hacen ustedes es, por ejemplo, jalar hacia este espacio, la música, las carpetas, etcétera, que ustedes quieran. Y ya les va a mostrar en la parte de abajo estos botones de navegación para que ustedes puedan reproducir la música. Este programa también es uno de los más, digamos, antiguos que vienen instalados con el sistema operativo. Si ustedes utilizaron o vieron alguna vez Windows XP, que es uno de los más viejitos de esta época, pues entonces ya aparecía este programa que se llamaba Windows Media. Windows Media es un reproductor de música, un reproductor de prácticamente archivos en diferentes formatos. Hay otros que se llaman MP3, MP4, ORG, etcétera. Hay un montón, pero pues prácticamente también podía reproducir. Ahora obviamente ya casi no se ocupa porque hay otros, pero insisto, lo que estamos haciendo ahora es revisar todas las aplicaciones que trae por defecto el sistema operativo. Y esta es una de ellas. También podríamos reproducir nosotros videos. Si damos aquí, por ejemplo, vamos a encontrar videos y desde la biblioteca que nosotros tengamos de la computadora. Y desde ahí nosotros podríamos buscar, pues en este caso, alguno que quisiéramos reproducir. Aquí buscamos las áreas donde queremos buscar. Aquí está la carpeta de videos, la carpeta de música. Dependiendo de dónde esté, pues ahí lo van a ir a buscar y lo van a poder extraer. Aquí, por ejemplo, hay algunos que son las clases de ustedes. Si yo le doy acá, por ejemplo, podríamos reproducir algunos y etcétera. Pero obviamente no lo vamos a hacer. Aquí también, en esa parte de acá, si ustedes tienen alguna memoria USB introducida, también les va a aparecer y desde ahí podrían ustedes extraer la música que quieran reproducir. De hecho, hay algunas versiones que ya vienen que usted introduce, por ejemplo, la memoria USB y automáticamente explora, por decir así, toda la música que ustedes tienen en la memoria USB que acaban de introducir y aparece ya en este panel para que pueda ser reproducida. Lo mismo pasa con el caso de los videos. Entonces, para eso sirve este programa. No voy a reproducir nada porque YouTube luego me bloquea los videos porque, pues, la mayoría de, digamos, música que se puede reproducir tiene derechos de autor. Entonces, para evitar eso, mejor solo les dejo indicado ahí de cómo lo pueden reproducir. Pero no lo reproduzco por esa razón que les comento. Entonces, ahí vamos a cerrar este. Ya llevamos dos aplicaciones. Vamos para otra que sería accesorios de Windows siempre. Vamos a ver si encontramos otra. Aquí está otro programa que también es importante porque muestra una evolución siempre del tema de los editores de texto que se llama WordPad. Vamos a dar un clic izquierdo en WordPad y nos va a servir también este para poder editar texto. ¿Cuál es la diferencia de este con el que ya teníamos? La diferencia es que, digamos, este nos permite de alguna manera a nosotros tener ya el texto con colores. Ya le podemos agregar ciertos formatos. Que en el otro que es de tipo texto plano no podemos. Entonces, digamos que así es como ha venido evolucionando los editores de texto. Digamos, aquel solo podíamos escribir. Si ustedes se fijan, este ya tiene un menú aquí donde nosotros podemos buscar ciertas opciones, mientras que el anterior no las tiene. Entonces, aquí, hola, ¿cómo estás? etc. Podemos escribir. Vamos a seleccionar el texto. Y vean, ya trae herramientas aquí para cambiar el color, por ejemplo. Aquí tiene para cambiar el texto, o sea, el tamaño del texto. Aquí para cambiar la fuente. Miren, ahí puedo ir cambiando la fuente. O sea, estos que les estoy mostrando, todos estos programas que les estoy mostrando, no son programas que me van a decir, por ejemplo, Dinora. Mire, yo voy a instalar WordPad en mi computadora o voy a instalar Blog de Notas en mi computadora. No. Todas, todas, todas las computadoras que traen sistema operativo Windows ya traen estas aplicaciones instaladas. Que puede cambiar, sí, puede cambiar quizás a lo mucho por la razón de la versión que ustedes tengan del Windows. Pero de ahí, por lo demás, si tienen un Windows, todas estas aplicaciones ya vienen previsto. Entonces, a diferencia del anterior, este ya se le puede poner, digamos, como más estilo, más formato al texto. Entonces, por eso ya se conoce como texto enriquecido. Cosa que con el anterior, pues, solo es texto plano. No se puede. Ya podemos agregar imágenes. Podemos hacer dibujos de Paint, agregar la fecha y hora, insertar algún objeto, buscar, reemplazar. O sea, todas estas herramientas, digamos que es como la evolución del anterior que vimos de los editores de texto. Para ir a terminar, al que ustedes ya conocen, que se llama Word. Pero, este igual, es una herramienta muy versátil porque a pesar de ser un tanto sencilla, de hecho ya trae hasta una regla para el tema de los márgenes también. Pero a pesar de ser muy sencilla, les puede sacar de apuros porque de repente ustedes no tienen instalado el Office en su computadora. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estos programas para poder elaborar documentos que sean de tipo escrito, o sea, que sea un texto. Entonces, igual, aquí hay un botón que dice archivo. Le vamos a dar acá donde dice guardar. Nos aparece igual la misma caja de diálogo, donde nosotros vamos a poder buscar la dirección donde queremos guardar el documento. Lo elegimos, le colocamos un nombre y luego le damos guardar. Y ahí está. Ya estaría guardado el documento. Entonces, esta es otra herramienta que trae instalado. Vamos a buscar más. Aquí, quiero ver, creo que aquí ya terminamos. Y vamos a seguir con esta. Por ejemplo, esta es la de calculadora. Nos sirve para poder hacer cálculos. De repente, voy a abrirla y van a ver ustedes que quizás algunas cosas todavía ustedes han desconocido de ella. Insisto, esta es la versión para Windows 10. Puede que para otras versiones de Windows aparezca diferente. Pero esta es la versión que trae Vivas. Esto que está aquí es, digamos, la calculadora. Pero muchos lo que no saben es que si ustedes buscan en esta área de acá, pueden cambiar a diferentes formatos de tipos de calculadora. Por ejemplo, este es el formato tradicional, donde si yo multiplico 9 por 9, luego lo de acá me va a dar el valor, etc. Esa es la tradicional que nosotros. Pero si ustedes cambian acá, pueden cambiar a cualquiera de estas. Y fíjense que esto es, pero bien importante. Y por eso, muchas veces, por el mismo desconocimiento de nosotros, es que de alguna manera andamos deambulando, buscando cosas y ahí las tenemos cerca. Esto, por ejemplo, les puede servir a los que están estudiando, bueno, hasta los que son padres de familia y andan buscando cómo hacer la tarea con sus hijos. Muchas veces andan buscando el convertir unidades, por ejemplo, que les dejan, no sé, alguna evaluación o alguna tarea el maestro en matemática o en ciencia. Y que quieren convertir, por ejemplo, litros a mililitros, etc., etc., todas esas. Entonces, aquí hay diferentes opciones. Por ejemplo, aquí están. Pueden tener una versión de la calculadora en formato científico. Pueden también graficar funciones. Pueden programar. Pueden calcular fechas. Hay un convertidor que aquí pueden utilizar ustedes, por ejemplo, convertir monedas, o sea, convertir fesales a dólares o viceversa. Aquí volumen. También pueden convertir unidades de volumen, de longitud, de peso y masa, de temperatura, energía. O sea, hay una infinidad de opciones que ustedes pueden utilizar para poder convertir unidades. Y esto, lo que yo les decía, a veces por la ignorancia andamos buscando cómo hacer estas cosas. Y entonces en una herramienta, pues, bien básica, pero funcional, que tiene Windows, lo podemos hacer. Entonces, ahí se las dejo para que ustedes exploren un poquito más la aplicación. Luego, vamos a bajar un poquito y también aquí aparece otra herramienta, que es la herramienta de calendario. La herramienta de calendario, como su mismo nombre lo dice, lo que hace es que nos permite poder programar eventos de diferentes tipos y nos va a ayudar también a poder, digamos, tener como un control de ciertas actividades. De hecho, si esto ustedes lo tuvieran bien organizado o lo tuvieran en su equipo o en su teléfono, de hecho, también porque la ventaja es que estas aplicaciones, por ejemplo, si ustedes registran una cuenta de correo electrónico, digamos los mismos eventos que tengan en la computadora, pueden tenerlos en el teléfono. Entonces, aquí ustedes pueden programar eventos, por ejemplo, hoy es 22, pueden programar aquí y aquí les aparece el nombre del evento, la hora en que quieren que les notifique, si tienen una ubicación también, quieren cuándo que les avise, cuándo faltan 5 minutos, 15, etc. Y aquí le van a guardar. Entonces, eso se va quedando programado y ese calendario le va a ir notificando, digamos, que ya tiene un evento para ese día. Entonces, si usted tiene un evento, por ejemplo, para la mañana, puede que el siguiente ya lo pueda programar para la tarde. Y alguien va a decir, no, pero eso es como muy cansado para estar programando las cosas o llevando un control. Quizás sí, porque tal vez ustedes no tienen una actividad un tanto tan ágil, ¿no? Pero hay personas que trabajan en diferentes trabajos o hacen diferentes actividades y también a veces se les olvidan las cosas. Entonces, aquí podrían ustedes organizar eso. Por ejemplo, los que son padres de familia, aquí podrían organizar las reuniones que tienen con sus hijos, las fechas de evaluación de sus hijos, etc. O fechas importantes que tienen que estar ustedes pendientes dentro de la escuela o el colegio de sus hijos. Y de igual forma, los que están estudiando, pues podrían programar acá las fechas de las evaluaciones o de cualquier otra actividad que ustedes tengan. Como ustedes ya fijaron, ustedes le pueden programar cada cuánto quieren que les notifique y les va a estar llegando una notificación, ya sea al celular o a la computadora o al correo electrónico de lo que está pasando en ese determinado día o en esa determinada semana. Entonces, esto sirve para poder agendar nuestras actividades. Aquí arriba pueden ustedes colocarlo por el día, por la semana, el mes, el año. Y ahí les va a aparecer prácticamente todo el calendario y ustedes pueden ir revisando qué tipo de evento tienen en estos últimos días y así pueden ir trabajando. Aquí está por semanas, aquí está por mes y aquí está por año. Ahí lo pueden ir trabajando. Es una herramienta aparentemente innecesaria, pocos la ocupan, pero quienes la aprenden a utilizar se van a dar cuenta que pueden ser más eficientes porque muchas veces nos olvidan fechas importantes o eventos y con esto tenemos una notificación ahí siempre pendiente que nos va a decir. Imagínense que se nos olvida el cumpleaños de alguien. Aquí podríamos programar las fechas de cumpleaños por mes de todos nuestros amigos, conocidos, familiares, etcétera y que nos vayan notificando porque prácticamente esperamos que muchas veces la red social nos notifique hoy, fulano, está cumpliendo años y esto entonces ustedes escriben, ¿no? O a veces le terminan escribiendo ya en la tarde porque, digamos, la notificación de que está cumpliendo años llegó como a las 12 de la red social. Entonces, para evitar eso, también ustedes podrían programar aquí fechas para que tengan un mejor control de todas las actividades que ustedes den. No es necesario, alguien podría decir que para poder utilizar estas herramientas, pues tenemos que ser como unos pro en el área de actividades y estar saturados. No, yo creo que si ustedes podrían hacer la prueba con las pocas actividades que tienen ya van a ver que es bonito también tener un poquito de orden y organizadas las fechas porque también eso lo que hace es que ustedes, digamos, sean tanto más responsables porque no va a quedar mal con las personas comprometiéndose de que va a asistir, que va a estar, etcétera. Y tal vez cuando va a revisar ya tiene usted otras actividades para esas fechas. Entonces, esta es una herramienta muy útil que se las puedo recomendar para que ustedes trabajen. Vamos a seguir buscando más aplicaciones. Aquí, algunas no las voy a poder abrir, obviamente, pero sí se las voy a explicar. Aquí, por ejemplo, esta con el Windows 10 ya viene una aplicación que se llama Cámara. Y la cámara, pues obviamente lo que va a hacer es que nos va a mostrar, si es que nosotros tenemos conectada una cámara web, nos va a mostrar nuestra imagen acorde a la calidad de la cámara. Si ustedes tienen una laptop, la mayoría de laptops, digamos, ya de esta nueva era, ya traen una cámara incorporada, entonces casi que es, digamos, obligación que traigan una, entonces van a tener. En el caso de las de escritorio, las computadoras de escritorio, sí quizá les tocaría que adquiriera a ustedes una pura parte. No es una herramienta que cueste mucho, digamos, las básicas. Hay unas que pueden andar ya de las buenas, digamos, unos 60 dólares para arriba, pero una básica pueden andar entre unos 15 y 18 dólares quizá, para que al menos tengan como ustedes una visualización de la cámara web. Entonces, para eso sirve esta herramienta. Luego tenemos aquí el servicio de correo electrónico. Hay una aplicación en Windows que sirve para administrar nuestras cuentas de correo electrónico. Y es justamente por lo mismo, porque de repente tenemos tantas cuentas de correo electrónico y para diferentes actividades. Por ejemplo, ustedes pueden tener una cuenta de correo electrónico para el trabajo y también pueden tener una cuenta de correo electrónico para estudiar o qué sé yo, otras actividades o para negocios, por ejemplo. Entonces, esta herramienta les puede ayudar para poder administrar su correo electrónico. Asignan todas las cuentas que ustedes tengan ahí y desde la aplicación ustedes pueden irlas manipulando o administrar. Luego tenemos esta, que está lo que hace que es un asistente que ya trae Windows y nos facilita para poder hacer búsquedas. ¿Cuáles son como los requisitos que debe tener Cortana para que funcione? Tienen que tener un micrófono. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes toman el teléfono y le empiezan a hablar a Google, que le busquen ciertas cosas. Entonces, lo mismo hace este. Ustedes lo abren, les va a aparecer un cuadro de diálogo donde les pide, digamos que ustedes le den permiso al micrófono y a partir de ahí, pues ya pueden hacer las búsquedas respectivas. Y vamos a seguir buscando. Esto que trae Windows acá es un editor de video y sirve para que nosotros podamos recortar o modificar ciertos bloques o clips de video que nosotros tengamos en la computadora o que tengamos en el teléfono y que luego los pasamos a la computadora y los queremos manipular. Entonces, ahí están algunas de las herramientas. Aquí está otra también que esta sirve para reproducir música, así como digamos que es como la versión nueva o de la nueva era con el tema del reproductor de Windows Media Player que les mostraba. Este sirve para reproducir música. Luego, hay una herramienta muy, muy, muy importante acá que se llama Mapas. Ya las vamos a ver porque también les quiero mostrar esto. Esto que está acá es un, digamos, programa que ya viene instalado también con Windows o con sistema operativo y es un navegador. ¿Para qué sirven los navegadores? Sirven para poder navegar en Internet. Es como si, digamos, por poner una analogía, digamos, por ejemplo, Microsoft Edge, como el Chrome, como Vivaldi, el Firefox, todos esos, hagan de cuenta que es como una tabla de surf. Y el mar, pues, Internet. Ustedes necesitan la tabla de surf o barquito o lo que quieran para poder navegar dentro del mar. Entonces, estos programas nos sirven para poder desplazarnos, movernos, navegar, etcétera, en Internet. Pueden que esas otras que yo les haya dicho no lo tengan ustedes, pero este, si tienen Windows 10, créanme lo que por ahí está. Ya viene preinstalado con el Windows. Ese no lo instalamos nosotros. Ya viene instalado. Este que está aquí abajo es una tienda. Se llama Microsoft Store y sirve para poder buscar aplicaciones. Así como si estuvieran en el teléfono y entran a lo que sería la tienda de las aplicaciones, ya sea de Android o ya sea de iOS. Si ustedes quieren buscar aplicaciones directamente para Windows, sí sería importante para entrar a esto. De hecho, por eso se tarda mucho en cargar porque tiene todas las aplicaciones. Sería importante que ustedes estuvieran registrados en, digamos, con una cuenta de correo electrónico en la computadora para que al abrir esta aplicación pueda identificar que usted está registrado con esa cuenta y a partir de ahí puede empezar a buscar todas las aplicaciones. Aquí pueden ver ustedes, pueden instalar Facebook, pueden instalar Spotify, WhatsApp, Instagram, TikTok, Netflix. Todas estas aplicaciones las pueden instalar ustedes. No estoy buscando aplicaciones para el teléfono. Estoy buscando aplicaciones para la computadora. O sea, estas aplicaciones, por ejemplo, si yo le voy a instalar acá, Netflix, me va a enviar a un espacio donde me pregunta si yo quiero instalar la aplicación a la computadora. Le digo que sí y empieza a descargarla. Esta parte quizás muchos no la conocen y por eso es que a veces piensan que estas aplicaciones solo funcionan para el teléfono y no le prestan mayor atención. Y me pueden decir, pero mira, yo puedo buscar en el navegador esta aplicación y descargarla desde ahí. Sí, tienes razón. No hay ningún problema. Bueno, la única ventaja es que estas aplicaciones que se encuentran en la tienda de Microsoft ya vienen optimizadas, así se conoce el término, optimizadas para que funcionen en computadoras. Es lo mismo que cuando usted descarga una aplicación para Android, cuando usted va a buscarla a la Play Store, ya esa aplicación está optimizada para que funcione. Entonces lo mismo pasa acá. Digamos, yo le doy aquí, por ejemplo, obtener y ahí va a empezar a como a descargar o a intentar descargar la aplicación. En mi caso, es muy probable que no lo haga porque no estoy registrado con ninguna cuenta hasta ahorita en mi computadora. Pero muchos usuarios hacen eso de que registran una cuenta de correo electrónico para Windows en su computadora y entonces prácticamente pues con esa aplicación, con ese correo electrónico pueden descargar la aplicación que ustedes quieran. Quizás como un consejo, no es tan recomendable asignar una cuenta de correo electrónico a los servicios del sistema operativo porque por la misma experiencia se conoce que los usuarios se les olvida la contraseña y ya no pueden entrar, digamos, al correo electrónico. Y entonces cuando ya no pueden entrar al correo electrónico, tampoco van a poder entrar a la computadora. Entonces es un tanto problemático, por eso no es muy recomendable registrar una cuenta de correo electrónico, digamos, en la computadora. No estoy diciendo de que no se puede ni o que no se deba. Simplemente es un consejo porque de repente alguien viene con un equipo, una computadora y me dice, mire, fíjense que no puedo entrar al correo electrónico y como tal se le olvida la contraseña, se le bloqueó la cuenta. Y entonces tampoco puede entrar a la computadora y entonces obviamente le sale mucho más caro, ¿verdad? Porque le toca que hacerle algún proceso a la computadora para poder ingresar a la cuenta que ya tiene. O sea, para la cuenta de correo que ha dejado registrada y para la cuenta de usuario que tiene en la computadora. Entonces por eso no es tan recomendable hacer esto, pero insisto, aquí pueden encontrar ustedes en el botón de inicio esa aplicación, esa aplicación donde lo que es es una tienda para que ustedes puedan buscar todos los programas, todas las aplicaciones que de repente también tienen en el teléfono. Quisieran tener en la computadora, obviamente no están todas, hay unas que son exclusivamente para teléfono, pero por ejemplo, si ustedes quieren tener Disney, quieren tener, no sé, otra aplicación como HBO, etcétera, pueden buscarlas en estas tiendas y de repente le pueden encontrar. Y lo que les decía, que como la ventaja es que están optimizadas para el sistema operativo, entonces funcionan mucho mejor que usted las instale por semana. Bueno, eso digamos que tenemos por acá, pero como les había dicho, mientras aquí miren, si se fijan, dice iniciando descarga, está intentando descargarlo, vamos a ver si lo logra descargar. Pero nos habíamos quedado pendiente con eso. Y fíjense que esta aplicación viene instalada con el sistema operativo también, o sea, ya viene preinstalado. Y a veces, por eso siempre les hago esta reflexión, que a veces no entiendo por qué la gente anda perdida si tienen, digamos, cargan en la mano el teléfono y nada les cuesta buscar la dirección de lo que buscan. Y se les, pues tal vez no los va a dirigir exactamente, pero por lo menos tendrían una noción para dónde van. Pero creo que nos hemos vuelto tan cómodos y tan mal usuarios que no nos gusta leer. O sea, no nos gusta leer para nada y queremos que todo se nos haga un tanto más fácil. Por supuesto que es un grave error porque, digamos, las aplicaciones están para facilitarnos a nosotros en los procesos. Entonces, estas aplicaciones, como esta de mapas, vamos a dar un clic, nos ayudan a encontrar direcciones, mostrarnos mapas, etcétera, de los lugares. Y esto mismo ustedes lo que han instalado ahí en su teléfono. Aunque me digan, mire, pero mi hijo es un alcatelito de esos que ya nadie quiere. Aunque sea un alcatel de esos que nadie quiere, pero ahí ya han instalado esas aplicaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos hemos acostumbrado a que no nos gusta hacer las cosas, sino que nos gusta que nos hagan las cosas. Entonces, tenemos que irnos quitando como esa mala praxis e ir buscando, de alguna manera, aprender a ser un poquito más proactivos. Y buscar nuestras propias cosas, aprender por nuestros medios, etcétera. Porque yo creo que al menos a los que ya trabajan, les ha pasado quizás algunas veces que la gente los llega a abordar para preguntarles ciertas direcciones. Y, digamos, están a la vuelta de donde andan, pero ahí cargan el teléfono. Y entiendo que de repente sea difícil encontrar el número de una casa en una colonia un poco complicada. Pero se imaginan, por ejemplo, queriendo ir a la Catedral de Santa Ana y no hallar cómo y cargando el teléfono en la mano. O sea, son referencias que creo que aún gente que estuviera en otro país va a encontrar de una forma más fácil. Entonces, estas herramientas, la idea es facilitar eso que estamos hablando. Pero, a pesar de eso, no hacemos buen uso de ellos y nos lo complicamos. Esta aplicación que se llama, creo que me imagino que ya la utilizan ustedes o ya han visto en el teléfono, por ejemplo, Maps. También está la otra que se llama Waze. Pero esta que viene instalada con Windows se llama Mapas. Así, Mapas. Fácil. Y aquí ustedes, con clic sostenido, pueden mover, por ejemplo, todo el mapa a donde quieran ir. Con el scroll, que es la bolita que tiene ahí el mouse, pueden ir a diferentes lugares. Miren, por ejemplo, queremos ir a... voy a hacer una prueba. Solo podemos alejarlo un poquito para que se vea. Ok, vamos a ver. Y vamos a buscar algo. Vamos a, por ejemplo, buscar un lugar hacia la Catedral. Vamos a colocar esto. De todos estos resultados que encontramos, vamos a elegir este, por ejemplo. Y le vamos a dar y a ver qué pasa. Miren, ahí está haciendo un zoom. Está acercando el lugar hacia donde nos hemos dirigido. Y ahí nos va a mostrar, pues, prácticamente un mapa del lugar. Por supuesto, tienen que tener una conexión mucho más decente que la mía para que les cargue más rápido. Pero, pues, en el teléfono es un poco más rápido. Si ustedes quieren utilizar alguno de los antes mencionados, como el Google Maps, Waze, aquí pueden mover, por ejemplo, la aplicación. Vamos a mover para ver de este otro ángulo. Y lo vamos a empezar a desplazar. Ahí creo que ya podemos apreciar los edificios. Vamos a minimizar esto para que se vea mejor. Y miren, ahí están. Y, bueno, a mí me va alguien que me puede preguntar. Mire, ¿y estos mapas es en vivo? Yo dudo mucho que sea en vivo porque para eso hay un servicio de paga y eso sí son full en vivo. Pero, digamos, el tiempo de retardo está actualizado el mapa, no crean que es mucho. O sea, no pasa mucho tiempo para que esto sea actualizado. Estamos hablando del día, ¿no? Tal vez una o dos horas, quizás. Ya para los que pagan por estos servicios, pues, obviamente, tienen un servicio actualizado todo el tiempo. Y se van actualizando los mapas en vivo. Entonces, ahí tenemos, miren, estos lugares. Entonces, aquí los podemos ir acercando, ¿verdad? Y aquí también los puedo ir alejando, como ustedes gusten. Aquí puedo inclinar un poco esto. Lo veo desde arriba. Y también puedo ir aquí, mostrar mi ubicación. Si hacemos esto, por ejemplo, lo que va a pasar es que nos va a dirigir a donde está. Pero, si ustedes se fijan, nos colocamos aquí y podemos hacer esto. Dice inclinar hacia arriba. Lo inclinó hacia arriba. Lo inclinó hacia un lado. Entonces, ahí, miren, pueden ir viendo ustedes. En esta parte de aquí arriba, muestra, por ejemplo, las carreteras. Porque lo tengo en modo carretera. Lo tengo en modo, digamos, que pueda mostrar nada más, en este caso, el map. Pero también le puedo cambiar acá a vista aérea. Y vamos a mostrar como una vista un tanto más real de los edificios. ¿Cuál es la desventaja de esta? Bueno, la desventaja es que, como consume más ancho de banda, entonces, de alguna manera, se vuelve un poco más lento. Pero, yo, porque tengo una conexión mala. Pero, para los que tienen una buena conexión, pues, eso no debería ser un problema. Y aquí, lo puedo ir alejando. Vamos a ver, que no muestro el tráfico. A ver qué pasa. Y lo puedo ir acercando. ¿Cuánto lo puedo acercar? Bueno, bastante. Pero, igual, tiene que ser una buena conexión para que lo haga más rápido. Porque esto que estoy haciendo aquí, por ejemplo, ir y venir, quizás a ustedes se va a tardar un ratito en actualizarles. Pero, estoy tratando de hacerlo rápido. Miren, ahí está. Y aquí, todas estas, ustedes pueden agregar, por ejemplo, esta ubicación. La pueden agregar como las guardadas. Para que la próxima vez que hagan una búsqueda, pues, ya no tengan que hacer toda la exploración. Sino que, simplemente, ya les queda guardado para la próxima. Entonces, es una herramienta, como les dije, muy básica. Pero, que de alguna manera nos puede sacar de apuros. Por ejemplo, si ahora, de este punto donde estamos, queremos venir y ir a la catedral de Notre Dame. Vamos a ver aquí. Y ahí, está dándole la vuelta al mundo. Vamos a alejarla un poco. Miren, por ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dice que ahorita está cerrado, así que no podemos ir. No, dice que está cerrado. Aquí pueden ustedes también colocar, digamos, a dónde están y a dónde quieren ir. Digamos, si éramos, o la distancia que hay, por ejemplo. Aquí podemos colocar, vamos a colocar, catedral Santa Anqui. Entonces, ahí, si nosotros quisiéramos hacer eso, digamos, lo que hace es que va a mostrar como un mapa del tiempo que nos duraría trasladarlo del punto A al punto B, digamos. Que sería de la catedral de Notre Dame a la de Santa Ana. Obviamente, no hay una referencia para eso porque, obviamente, no podríamos hacerlo así. Vamos a ir a Santa Ana. Nos desplazamos hasta ahí. Y aquí esperamos que cargue un poco, digamos, la parte gráfica de los mapas. E insisto, necesita, pues, una mejor conexión. De hecho, aquí lo que pasa también, en este caso, y les digo por si un día les toca ocuparla a ustedes. No es tan lento como parece acá, sino que en mi caso, de veras, por eso a veces cuesta y por eso me tengo que hacerles material adicionales a ustedes a la clase. Porque algunas cosas, enseñarlas en la clase como tal, se vuelve un tanto difícil. Por la carga del ancho de banda que consume, por ejemplo, el mic, con la cantidad de personas que tengo acá ahorita, más las que deberían de estar, que faltan, más el uso de los otros programas que utilizo para grabar, para la edición, más lo que tengo que estarles mostrando. Entonces, se vuelve un tanto lenta, digamos, el poderles enseñar eso. Por eso es que ahí les he compartido algunos materiales adicionales a la clase, porque se me hace mucho más fácil, pues, solo grabar el uso de eso ya en un material aparte. Pero yo espero que igual lo hayan estado revisando. No sé si tienen preguntas o ya se fueron, no sé. Dígame, Ruth. No la escucho, Ruth. ¿Tiene la mano levantada, Ruth? Perdón. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Ruth. ¿Hola? Sí, ahora sí la escucho. Sí, quería hacerle una consulta respecto a la tarea, a la evaluación. Fíjese de que allí yo estaba grabando, estaba explicando paso por paso, pero en la pantalla no se ve el proceso que voy haciendo. Como que se me congeló. Ah, ok. O sea, ¿y cuánto grabó? Como seis minutos. Vaya, hagamos algo. Ahorita al terminar la clase, compártame las capturas de lo que tiene y de lo que se le muestra y veo cómo les puedo ayudar. Porque yo lo envié, pero traté de hacerlo tres veces. Igual, me parecía que el proceso como que se me congelaba. Ok, bueno, si lo envió no hay ningún problema, porque si lo envió ya se lo califique, de hecho, porque todo es caliente. Ah, ok, gracias. Muy bien, Jenny. Sí, lo mismo, que yo le, yo tuve bastante problema allí, que de primera no me envié el correcto, el video correcto, y me tocó volver a pedir a usted otra alternativa. Pero igual así me quedó, este, cortado. Solamente se escucha el audio y el proceso poco se nota. Ok, sí, de hecho, a algunos les he bajado puntos, por decir así, porque pues no agregaron el audio y otras cosas, pero a la mayoría de personas que enviaron, bueno, no a la mayoría, sino a todos los que enviaron las cosas por el medio que se les pidió, ya les califiqué y ya les he enviado también un correo electrónico con la nota. Yo espero que igual, este, se los he pedido ahí, que correspondan el correo en alusión a que ya les llegó el correo. Ok. Kaylin. Sí, ingeniera, fíjense que a mí la aplicación no me descargaba, incluso yo intenté descargar otras aplicaciones, pero la máquina me la rechazaba. Vaya, ok, miren, no puedo entretenerme ya mucho tiempo porque ya tengo acá también la clase de inglés que va a empezar, pero solo les voy a decir una cosa, vamos a tratar de resolver los problemas a medida vaya pasando más evaluaciones, pero un consejo que sí les voy a dar es que traten de hacer las evaluaciones, o sea, no para la entrega en sí, sino a tiempo o con tiempo. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, yo le dejo una evaluación para el día martes de la otra semana y usted empieza a hacerlo ahora y ahora encuentra un montón de trabas, usted me puede escribir mañana y le voy a ayudar, pero cuando ustedes me escriben, por ejemplo, día domingo, que quieren que les ayude y yo aparezco hasta día martes, es bien difícil poderles ayudar. Entonces, mi consejo es que siempre traten de hacerlo antes, obviamente, de la fecha que aparece ahí para que si tienen algún desperfecto, me escriben y veo yo cómo les puedo ayudar. Pero a todos los que enviaron la evaluación, ya está calificado. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase, ahí están pendientes, les voy a compartir material adicional en el Google Chat y cualquier cosa, pues me escriben. Si tienen alguna duda, los que dijeron con el tema de la aplicación, igual envíenme las capturas y ahí veo cómo les ayude. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Muy bien, cuídense mucho.